¿Qué es la psoriasis? Dos clases, digo dos divisiones en nuestra piel, la epidermis que su nombre lo dice es la superior y la dermis que es la de abajo, sin embargo la epidermis tiene una reproducción aproximadamente de 35-45 días, la célula que viene desde abajo hacia arriba es lo que dura en subir, sin embargo en la psoriasis esto pasa al triple incluso hasta 14 veces más rápido que una persona normal, causado lógicamente por alteraciones inmunológicas, que quiere decir nuestro propio sistema de defensas, nuestro sistema inmune causa una reproducción anormal en la piel que lo que va haciendo es reproducir más rápido las células y ocasionar que en la epidermis se acumulen un buen, por así decirlo, de células epidérmicas ya como en tipo escama, entonces hace esta apariencia la enfermedad de unas placas que son como unas tortonas, muy comúnmente nos dicen los pacientes, tortonas de placas rojas con escamas grisáceas abundantes, como lo podemos ahí ver en la imagen, ¿verdad? Es una típica lesión con psoriasis rojita, con escamas ligeras pápulas, si se fijan puntitos rojitos y fíjense la extensión que tiene, casi toda la pierna, si alcanzan a ver. Ahí es en la pierna, pero se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Realmente es una presentación atípica la pierna, la más frecuente es en codos, es en rodillas, en ombligo, incluso en la nuca. La nuca muy frecuente, la típica dermatitis seborreica grave, que con costras realmente abundantes, entonces hace pensar que el paciente pudiera ser una psoriasis realmente y no una dermatitis seborreica. Por eso vale la pena que dermatitis seborreica que pasen más allá de la caspa, mejor se evalúen adecuadamente por un dermatólogo para descartar la posibilidad de psoriasis, porque a pesar de que la psoriasis vulgar, como es la clasificación, la podemos presentar en todo tipo de, en todo el cuerpo, tenemos presentaciones vulgar en placas, como lo vimos. La imagen que estamos viendo es una típica artritis psoriasica, es una de las alteraciones inmunológicas que causa la psoriasis, que causa una deformidad, como si fuera artritis reumatoide, la famosa ruma para la gente, que empieza a deformar los huesos, pero esta por causa de una dermatosis, ¿verdad? También tenemos la puntata, que son puntitos en todo el cuerpo y tenemos alteraciones unguiales también en las uñas, pueden estar picadas, pueden tener manchas como de aceite, las uñas, puede tener una... ¿Como tono café o qué tono? Como todo cafecito tirándole a amarillo, amarillendo. Entonces se manchan de esta forma, más obviamente las placas que se encuentran en la zona de la piel. ¿Se puede confundir el decir, es que tengo hongos en las uñas? Sí, definitivamente sí. Y para eso estamos los dermatólogos, para hacer un diagnóstico diferencial, que es hongo, que es una psoriasis, que es una patología unguial de la psoriasis, que puede ser un hongo. O sea, hay diversos estudios, tanto no solamente es verlo, también a veces hacemos estudios micológicos, transformamos las uñas, buscamos en el microscopio qué tipo de hongo es para obviamente darle el tratamiento. Es que esto puede ser delicado en el sentido de que, pues parece que tengo hongos y me voy a la farmacia y compro estos productos que están en el mercado. Que no van a solucionar nada, al revés. Realmente no, porque no es la causa. Ahora, la psoriasis, ¿qué tan frecuente es? Realmente es muy escasa, realmente no hay una prevalencia ahorita, porque no se ha tomado mucha importancia, pero es entre el 1 al 10% de la población, dependiendo en zonas. En México hasta eso estamos un poquito controladitos, no hay tanta incidencia de esta enfermedad, pero sí existe una gran cantidad de pacientes. En la consulta de dermatología, al menos el 15% presentan psoriasis. Bueno, pues el 15% es importante. Ahora, bueno, a lo mejor no van por otras causas, ¿no? Exactamente, a veces van por su... Es que tengo una caspa que nunca se me quitó y de repente, pum, sale la psoriasis, perdón. Entonces, sí es muy indispensable por cualquier lesión en pelo, uñas y piel, realmente acudir a un dermatólogo en caso de duda. ¿Es equilibrado el tema de hombres y mujeres? Sí, realmente sí tiene mayor prevalencia, un poquito, realmente mínimo, en mujeres, ¿verdad? Ahora, realmente existen todas las edades, no hay una edad también predisponente, sin embargo, hay un pico de incidencia alrededor de los 40 y 50 años. Sobre todo en personas con comórbidos, como hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad, que incluso están muy relacionados con las crisis de psoriasis, ¿verdad? A veces, incluso en cuanto llegan a la consulta y les detectamos psoriasis, en ese momento se manda incluso a nutrición, en dado caso de tener obesidad y diabetes, porque si tratamos esto y no tratamos lo demás, básicamente puede nunca parar este tipo de manifestaciones. Ahora, este aspecto de... ¿todas estas presentaciones son debidas al sistema inmunológico? En la mayoría, sí. Hay obviamente infecciones como streptococco, que se relaciona más con una psoriasis butata, una manifestación externa o ambiental con algún uso crónico de sustancias, en aquel entonces que no se conocían, que tenían cierto factor cancerígeno y que producían una respuesta inmune sobreexpresada y de alguna forma la sobreexpresó en una forma de psoriasis, ¿verdad? Realmente puede ser, pero generalmente todo es una base inmunológica. Veíamos la extensión de la pierna, ¿así va a llegar de esa magnitud o va a ir creciendo en varios días? ¿Cómo va a ir evolucionando? Va a ir creciendo. Los pacientes generalmente llegan al hospital o a la consulta dermatológica, lo que hacen es, me salió esta ronchita, como esta ronchita y de repente se descubren y sacan la placa, ¿verdad? Generalmente piensan que es un honguito, como estábamos hablando de que van a la tienda, compran su cremita, la típica que compran para el honguito, se lo aplican hasta por meses y a pesar de que no les funciona, no acuden a consulta, ¿sí? Y llegan a ese nivel de extensión y es ahí cuando ya acuden, ¿verdad? Y acuden realmente molestos porque no les funcionó su remedio, ¿verdad? Pero realmente en cualquier lesión hay que acudir a consulta para poder diagnosticarla a tiempo, ¿verdad? ¿Qué síntomas se van a presentar? ¿Hay alguna comezón, ardor? Realmente la comezón no es tan abundante como el típico, en la típica dermatitis, ¿sí? Si es un estado de inflamación, si hay una alteración en la piel, si puede haber mucha escama, pero realmente no causa tanta comezón, a diferencia de la dermatitis. Entonces aparecen áreas, como ya dijimos, en codos, en rodillas, en ombligo, incluso en la zona sacra, en la parte de la espalda baja. Ahí pueden aparecer placas realmente, como podemos ver ahí en las imágenes, de esa extensión con abundantes escamas, si se fijan, grisáceas. Y fíjense la consistencia de la piel, cómo está agrietada. Es la típica placa de psoriasis, ¿verdad? Que se ve una piel, en la otra parte donde no está tan enrojecida, una piel muy reseca. Exactamente. Y pudieran decir, pues ponte entonces esta crema hidratante. No. Realmente sí, pero eso no lo va a curar. ¿Sí? Va a hidratar, como estábamos hablando ahorita, hidratar, pero la base de todo esto es una alteración del sistema inmune. Por más que le pongas cremitas por arriba, el sistema inmune sigue actuando igual y va a seguir produciendo las placas de psoriasis y no solamente en esa localización. Puede aparecer en otra y van apareciendo, apareciendo. Y ya cuando van apareciendo de más es cuando ahí al paciente le preocupa y acude a consulta por una revisión. Claro. Ahora, ¿se pueden infectar? Claro. ¿Estas lesiones? Sí. Tal vez al momento de manipularlas, al inicio, es muy común tratar de quitar las escamas o retallarlas incluso con estropajo porque piensan que es una cosa normal. Como callo, dicen, órale, échale. Exactamente, échale. Entonces le tallan, le tallan, le tallan y también con las uñas tallan y meten microorganismos a la piel que pueden infectarlo. Y ahí son dos causas más, ¿verdad? Viene por la infección sobre la placa de psoriasis. A ver, esta imagen que estamos viendo, este es un caso ya extremo que gran parte del cuerpo se presenta. Exactamente, muy extenso, sí. Ahí están las áreas típicas. Y una fase aguda, realmente, porque realmente no vemos las escamas y las placas. Ahí, por ejemplo, se pudiera no distinguir básicamente de una dermatitis, ¿verdad? Veamos. Y lo que va a implicar también socialmente. Me imagino esa persona que lo tienen en los brazos, en los codos, en las rodillas. Y ya, pues, por ejemplo, la mujer no va a andar con falda por la vergüenza, tal vez. Así es. O siempre de manga larga. ¿Qué implica también socialmente? Básicamente, lo que nos acabas de decir, la gente empieza a esconder las placas de psoriasis y muy relacionada la psoriasis con la depresión. Entonces, no hay que, digamos, menospreciar la psoriasis. Igual, por ejemplo, en este tema de enfermedades autoinmunes, el vitíligo, no hay que menospreciar esa clase de enfermedades. Son enfermedades sistémicas, inmunitarias. No es nada infeccioso, no es nada contagioso. Hay que respetar a las personas que lo mantienen y sobre todo apoyarlas en este sentido para que no tengan una alteración de depresión, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué es primero? ¿La depresión y la psoriasis o la psoriasis y la depresión? Ahora sí que pueden ser ambas, ¿verdad? Hay obviamente personalidades que sí, dentro de la psiquiatría, no nos vamos a meter en ese tema, dentro de la psiquiatría hay cierto tipo de personalidades más, digamos, aptas para ciertos, tendientes a cierto tipo de depresión o a cierto tipo de manía. Entonces, también puede ser el detonante realmente la psoriasis para la depresión, ¿verdad? O la psoriasis extensa y las manifestaciones sociales de querer esconderlo, de querer resguardarse, es lo que causa también la alteración del estado emocional. Ahora, bueno, pues, finalmente el estrés disminuye el sistema inmunológico y esto va a contribuir a ese, a ese generar la enfermedad, ¿no? Así es, como estábamos diciendo, son diversos factores realmente, o sea, no es solamente el sistema inmune, también existen factores exógenos y en este caso el estado emocional, la obesidad, las grasas, también son un factor que nos pueden perjudicar. Y se le va a dar un tratamiento a ese paciente, ¿cuánto tiempo va a durar ese tratamiento y se va a controlar o sí se puede curar? Realmente no existe una cura como tal. La piel siempre queda susceptible a presentar este tipo de dermatosis o de psoriasis, ¿verdad? Dependiendo en qué grado lleguen, ¿sí? Hay gente que llega muy avanzada, si metemos desde medicamentos sistémicos, o sea, con pastillitas, cremas, etc. Incluso podemos llegar a medicamentos tipo quimioterapias, ¿sí? Con la intención de bajar todas las defensas que nos están atacando al propio cuerpo del paciente y así bajamos la expresión y después ya vamos bajando este tipo de quimioterapia y el paciente se mantiene durante toda la vida ya que no tenga lesiones con ciertas cremas y ciertos cuidados esenciales para no desarrollar la placa. Ya no se va a esperar a que la lesión que le vaya saliendo crezca de tamaño inmenso, de 10 a 20 centímetros incluso, para ir al médico. Ya va a tener una crema de base dermatológica para sus cuidados. Y tendrá información, que es lo más importante. Sí, educarle más que nada al paciente para que sepa qué es la psoriasis y cómo manejarla en su vida, ¿verdad?